Hola pilotos como están soy MrSkipper y hoy estamos en otro video para el canal, en esta ocasión, vamos a probar al Tecno Scorpion con Full Sonicas, quédate y averigua, como se comporta en combate cuerpo a cuerpo, con otros enemigos mas fuertes que el, sin mas comenzamos. Bien pilotos ayer estaba revisando mis robots y me encontré con esta belleza de edición especial, y aun que solo está a nivel 9, eso no será impedimento de conseguir muchas muertes y dar batalla contra otros enemigos, sin mencionar, que tenemos la ayuda de estas armas, que me pueden hacer de gran ayuda, también lo tengo con su piloto legendario, y aun que el piloto, no lo tengo a un nivel alto, creo que aun así, me servirá de mucho, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ninguno de mis videos, no te olvides dejar tu me gusta ya que, eso me ayuda mucho y déjame saber en los comentarios que opinas sobre este video, sin mas continuamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.